Oración ¿Cuánto le gusta orar? Amén Orando sin cesar venceremos Yo creo que si no oramos Nos vamos a ser vencedores Pero la oración es importante Y usted le va a decir ahora Cantaba el Señor Orando sin cesar venceremos Orando sin cesar venceremos Orando sin cesar venceremos Orando sin cesar venceremos Para poder tener Necesitas de poder Orando sin cesar venceremos Venceremos Un saludo sin cesar venceremos De una oración es importante Y de una oración es importante Sinceremos ¡Gracias! 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 Si te has bautizado en ese nombre, serás salvo. Bendito sea el Señor. Así es que yo les invito a que, en este día, ustedes sientan la necesidad de despojarse de algo. de ese viejo hombre y de esa vieja mujer que venía con ustedes hasta que llegaron a este lugar ahí va a quedar, en esa agua y el filtro se va a encargar del resto gloria a Dios usted va a salir renovado, usted va a salir fortalecido usted va a ser una nueva persona para el Señor su palabra dice que Él hace todas las cosas nuevas su palabra dice que Él es el que renueva nuestra vida, nuestros corazones su palabra dice que Él va con nosotros hermana Carmencita bendito sea el Señor pero para eso tenemos que creer en Él y el mejor gesto de creencia en el Señor es este momento porque cuando usted hizo la confesión en su corazón usted hizo un acto entre usted y el Señor, pero hoy día usted hace un acto para todos para que le vean cómo usted va a entrar a esa agua y usted va a dejar allí la antigua criatura que usted era para salir renovado y fortalecido en el Señor obedeciendo a la palabra del Señor así es que fortalezcanse en sus corazones no tengan temor yo sé que aquí hay hermanos que tienen incluso temor al agua me refiero a sumergirse a tener la cabeza debajo del agua pero el Señor es el que da la fortaleza el momento que vamos a vivir hermanos es maravilloso había un hombre que predicaba y que bautizaba se llamaba Juan Juan el Bautista era conocido pero Juan se atrevió a decir de que después de él venía uno que era antes que él y decía que cuando él viniera nos iba a bautizar a todos con espíritu y con fuego nosotros aspiramos a eso aspiramos a recibir este bautismo de arrepentimiento de nuestros pecados y venir a un nuevo ser a una nueva vida venir a nacer de nuevo había un hombre que se llamaba Nicodemo ¿se acuerdan de él? en la historia lo hemos predicado muchas veces y él viene donde Jesucristo le dice al Señor sabemos que eres el Hijo de Dios por todas las señales que haces y él le dice que es necesario nacer de nuevo y este varón anciano le dice ¿cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? ¿es posible aquello? y al Señor le añade y en realidad te digo que el que no nace del agua y del espíritu bendito sea el Señor no tiene vida y eso es lo que necesitamos nosotros y eso es lo que vamos a hacer en este día ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos dicen aleluya? bendito sea el Señor eso es lo que vamos a hacer en este día hoy día nos despojamos de lo viejo hermanos hoy día nacemos de nuevo como le dijo el Señor a Nicodemo hoy día todos los que están aquí de blanco ¿verdad? y que van a entrar a esas aguas van a ser una nueva criatura y a partir de este día el Señor camina con ustedes y no es que no haya caminado antes pero a partir de este día usted tiene conciencia de que el Señor camina con ustedes y que ustedes son llamados a ser instrumentos de paz y de amor en el Señor amén que el Señor les bendiga con la mano bienvenido a todos amén a las 4 a la 4 qué tienes qué tienes con la mano en el pecho la mafia para la cara está bien con cuestiones pero debutantes para atrás usted El pueblo clamando al Señor. 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 ¿Y tanto para allá? Sí, una manito en el pecho y su mano derecha, cual es muy bien. Ya, con eso se va a tapar. Con eso se va a cantar en la historia, ¿no? ¿Todo bien? Pero ahora sale muy bien. Bienvenida a las aguas de Montilla. Muy bienvenida, hermana y madre, que Dios nos ha solicitado en la vida. No hace mucho tiempo, declaramos el ciclo de tu corazón. Y decías que lo aceptabas en tu corazón, Señor, y que eras tu suficiente Salvador. Que te acerrabas a él y ya lo mirabas para ti. Amén. Por cuanto tú le has aceptado y le has confirmado y le has declarado la presencia del Señor. Sí, Señor. Yo te bautizo, una ley. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Cuánto eres, Señor. Cuánto te amamos, Padre amado. Que pasada. Sanifícate aquí, Señor. Toma tu gloria, Señor. De nosotros, Padre amado. Está conmigo. Cuánto te adoramos, Señor. Amén. Amén. Mucho, mucho, mucho. La gloria es por aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Aquí va la nueva hermana Lucrecia. Cero kilómetro. Mirá con la cabecita. Se agachadita ahí. Gracias. 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 Viene nuestra hermana Clorinda del Carmen Bortiza Pata Gracias Señor Aleluya, gracias Señor Vamos nomás Aquí la tengo Ahí estamos Listo, vamos con la otra Vamos con la otra No hay problema Aquí vamos a salir peor de como estamos Vamos bajando Abráceme a mí Bajemos los peldaños Vamos escalando peldaños Así hacía la danza Gracias Señor Aleluya Sabemos que vas a hacer Maravilloso Que ya va a salir saltando Gloria No puede ser testigo De lo que el Señor va a hacer Ya la manito en el pecho La manito en el pecho De hecho de cinco minutos por atrás Y la manito en el pecho Y la verdad Florinda del Carmen Florinda del Carmen Yo te bautizo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén Aleluya a todos los nombres a todos los nombres gracias a ti 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 santo la bendecimos en sus últimos días en el nombre de Jesús queda sepultada aquí en la sala de toda enfermedad en el nombre de Jesús en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias por tu presencia gracias gracias que damos la gloria y la gloria no es necesario gracias a ti ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a sacar una foto acá Saluden al ministerio Saluden al ministerio Gracias, señor Gracias, señor Ayudándole en cuanto a esta oración Poderlo fortalecer el uno con el otro Porque los que son bautizados tienen mucho que aprender todavía Y ustedes que saben más, traten de enseñar Y que vamos a orar al señor para entregar estos bautizos Amén Que el Señor en el cielo yo creo que ya le puso En el libro de la vida anotó su nombre Amén Cada uno tendremos un nombre nuevo También tenemos la llana Padre en el nombre de Jesús Estamos delante de tu presencia, señor Hoy una vez más, señor, hemos bautizado Cumpliendo el mandamiento que dejaste en tu palabra Y el que creyera y fuere bautizado En el tiempo de la 때 En el tiempo de aflicción su nombre jamás serán borrados Dios mío, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús tu Hijo amado, nuestro Salvador Amén La gloria para ti Gloria a Dios Gloria a Dios Amén La gloria para ti